¡Suscríbete al canal! Y bueno, antes que nada los ocasos aseguraban un exótico, tenían un chance de tirar monedas extrañas que era lo peor que te podía tocar Y un poco de chance que sea equipamiento legendario que era pues más o menos, si ya tenías todo el exótico era mejor que te tiran algo legendario con diferentes habilidades Pero era como que preferías un exótico a un legendario y bueno, pero ahora ¿Cómo van los ocasos ahora? En mi parecer de los 12 ocasos que he hecho no ha valido la pena ya que solo me soltó creo unas 4 o 5 exóticas No sé, la verdad terminen de ver el video para que vean cuántas exóticas me tiraron Y un chico de equipamiento legendario y ¿Cómo se llaman? Estos 3 de monedas y entre otras cosas Y antes tomemos en cuenta que al completar los ocasos nos otorgaba lo que es un bufo el cual aumentaba nuestra experiencia creo que en un 2% ganada de cualquier forma Ya sea Crisol, Vanguardia, Facciones, Criptarca, entre varios tipos de experiencia más que podríamos ganar Tan de acuerdo que ese 2% de experiencia o 2.5 era algo así, no era la gran cosa, pero ¿Era algo? Y ahora al terminar tus ocasos no te otorga el bufo lo que hace más difícil subir de reputación con facciones Si es que estás en busca de ese hermoso distintivo exótico o tal vez solo quieres la nave de la facción Que igual están hermosas, pero los ocasos de ahora tienen la oportunidad de recompensarte al eliminar al jefe Con engramas exóticos gracias al 3 de monedas, pero aún así siempre tienes un chance de 50 y 50 Así que no es siempre el del ocaso y ni de los jefes, va a ser tu suerte Y en mi parecer los strikes heroicos de Vanguardia tienen más chance de darte más cosas Ya que mientras más sigas jugando, más sigues ganando reputación Tienes más chance de equipamiento legendario específico por misión Engramas leyenda y exóticos por jefes y aún así por recompensas de la misma strike Y son más fáciles entre comillas Y pues nada, eso nos lleva al final del video Puyules, déjenme en los comentarios si ustedes opinan lo mismo de los ocasos así como yo La verdad también no, ustedes saben que yo soy enemigo de los pinches ocasos Pero en ese entonces lo hacía por la reputación y mañana que llega el estandarte de hierro La verdad va a ser como un dolor de cabeza porque ese 2.5% te ayudaba a subir de nivel más rápido con estandarte de hierro Y pues nada, estaré jugando bastante estandarte de hierro por si quieren invitarme a su escuadra Adelante, tal vez me pueda unir, tal vez no Si estoy jugando con algunos amigos, tal vez si me una y tal vez no Tal vez yo los invite Pero no es nada seguro, por ahí en los comentarios que hay varios güeyes que se molestan Porque no me uno, pero no es mi culpa Hay veces que estoy jugando o hay veces que no estoy y dejo mi Xbox prendido Y ahora sí, un saludo a todos hijos de puta Cuídense mucho, nos vemos en la próxima Y ya, adiós ¡IVESES! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video